Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos mediodías, muy buenas madrugadas, en función de la hora que nos estén oyendo y hablando, le he pisado el tema a Chicho, pero bueno, tú luego lo puedes decir. Estamos aquí en una nueva edición de Coaching, Golf Radio y Televisión y específicamente en Sport al Golf, el programa que más les gusta, que más les entona, que más siguen, bueno, junto con los demás, pero este es un programa muy favorito de ustedes. Yo creo que es culpa de mis amigos canarios de oro, sultanes del swing y reyes del golf, que son nada más y nada menos que Chicho Morales y Octavio Rodríguez. ¿Qué tal estáis, amigos míos? Pues muy bien, ¿cómo vamos a estar en canarios? Fantásticamente bien, una temperatura de escándalo, que dicen que nos va a llover este fin de semana, que es bueno para nosotros. Nada, darle un abrazo muy grande antes de empezar a los gallegos y a los portugueses, que nos están pasando y nos han pasado mal. Hay mucha gente desahuciada, sin quedar sin casa. Asturianos. Sí, desde aquí también hacer extensivo el agradecimiento a todos aquellos que han puesto su granito de arena para sofocar los fuegos. No, la verdad es que el SEPRONA y los ayudantes voluntariado y demás han hecho una labor espectacular, espectacular. Exactamente. Y nada, por otro lado, viva España y cada vez que viva más. Que viva España. La verdad es que... Bueno, Chicho, sigue, sigue. Nada, muy buenas tardes a todos, buenos días y buenas noches. Lo repito otra vez. Muy bien, la verdad es que es fenomenal, Canarias, con este buen clima, aunque mañana, como bien dice Octavio, vamos a tener unas pequeñas lluvias, pero bueno, la temperatura sin cambio, vamos. Ahora mismo lo que nos marca la temperatura por aquí, mañana van a estar en 17, 18, pero máximas de 20, 23, bueno, tampoco es para... No hay color, no hay color. Efectivamente, un lugar paradisiaco. Y una parte espectacular y maravillosa de España, como bien decía Octavio y bien decía Chicho. Estoy con Octavio, estoy contigo. La verdad es que, bueno, un abrazo para todos los gallegos, asturianos y hermanos portugueses que han pasado el fin de semana muy duro, principios de esta semana muy duro incendio. Y bueno, que salga todo bien, que se recupere pronto estos maravillosos bosques en el norte, ya apreciado de España, mejor dicho, ¿no? Y que nada, que se recupere pronto. No tengo más palabras porque la verdad es que nosotros hemos sufrido hace muy poco, algo muy parecido en el centro de la isla de Gran Canaria, un incendio que, bueno, que menos mal que el tiempo ayudó, que llovió, que enfrío, porque si no, la verdad es que hubiera llegado a poblaciones muy, muy cercanas de la zona centro de la isla y hubiese pasado algo muy grave, ¿no? Y además es muy complicado en la isla sopocar los incendios por la cantidad de terrenos escarpados. Exactamente. No, es curioso porque, y perdonadme, Galicia, yo ese dato no lo sabía, es la zona más boscosa y más cerrada en bosque que hay en toda Europa, o sea, es espectacular lo que hay ahí, ¿eh? Y yo he vuelto hace poco, que yo lo comentaba en Petit Comité ayer, por otras circunstancias, pero señores, estamos repitiendo un programa por un error mío, pero esta es otra historia, y había más de 100 kilómetros quemados, o sea, derecha, izquierda y en el medio de la carretera, una autopista de cuatro carriles, llena, todo el bosque a un lado, a otro, y en el medio quemado, o sea, una cosa espectacular, espectacular. De todo esto es que probablemente la gama de Dios de los pocos sean premeditados. Todos, o casi todos son premeditados, efectivamente. Y ha habido gente que ha muerto por culpa de eso, o sea, es espectacular. Pero bueno, espero que les cojan, espero que los enchironen y que estén el resto de su vida metidos ahí. Y bueno, y que viva España, como bien decíais los dos, porque estamos... Que se lo coman todos fríos. Y que no calienten nada, oye, eso es muy buena idea. Es un castigo muy bueno. Que tengan que comer callos con garbanzos fríos, que es una cosa que debe ser dolorosísima. Que no calienten nada, llena suave. Oye, estamos en una serie de pruebas, pero la más importante que tenemos en España, y seguramente en Europa ahora mismo, gracias a Sergio García, es la prueba de Valderrama, la superprueba de Valderrama, que entre nosotros hablábamos que podía ser el Open de España que no existe, ¿no? ¿No os parece que puede estar ahí el tema? Sí, probablemente puede estar ahí, sí. Hoy se ha castigado un poquito más el campo, el campo está bastante receptivo, los greeners. Y hoy ha ayudado, se nos han caído unos cuantos españoles, se ha caído también, creo que se ha retirado Andrés Romero, no, Andrés Romero no, el otro argentino que está jugando. Ricardo González. Ricardo González, sí. Y nada, hoy el campo les ha hecho un poquito de daño. Se ha mantenido Sergio, se ha mantenido Pablito Garazava de arriba, sería este tercero con, segundo empatado con menos cinco, y dos más Robert Rock y Scott Jameson, Jameson, y Wilton, que está primero a un golpe solo, a menos, con menos seis. Y nada, el campo ya les está enseñando los dientes, a medida, imagino que a medida que la pandera se vaya, se vayan colocando en las partes de los greeners que sean más complicadas, el campo va a ir a peor. Y espero que el tiempo les ayude, porque Andalucía también está cayendo un poquito de daño. Exacto. Bueno, hay que destacar en esta segunda jornada, varios detalles. En primer lugar, bueno, ayer con ese menos cinco, Jules Witten era líder, con una tarjeta muy buena, con esos cinco verdis en la primera vuelta, y un sexto verdis en el hoyo 12 en la segunda vuelta, pero ese bogey en el hoyo 1, pues bueno, se quedó con menos cinco, pero terminó líder. Hoy Jules Witten empezó, bueno, pues aguantando el par, estos tres primeros hoyos, cuatro hizo bogey, pero después ojo hizo un verde al 8, bogey al 10 y un albatros. ¡Wow! El hoyo 11 que vi en directo fue tremendo, porque además... Si no recuerdo mal, es un par 5 subiendo, ¿no? Es un par 5 subiendo, le pegó, creo yo, fue un hierro largo, un hierro, un hierro 4, a una gran distancia, porque tú vas a buscar, lógicamente, ese eagle, o vas a buscar ese verde, pero no... pero encontrarse con un albatros, difícil de verlo. Oye, ¿habéis hecho alguno algún albatros? Y la pregunta del millón es, ¿habéis hecho algún cóndor? Uno en un par 5, ¿no? Claro. Oye, hay gente que ha hecho un cóndor y está reconocido. Él tiene nombre, que es lo más sorprendente, ¿no? Y casi nadie lo sabe. Como eso no sea en Bolivia, que le metes una leche con un hierro 7 y te recuerda 200, 300, 400 metros. No, por aquí... Por aquí lo único que pasa es el cóndor, el cóndor pasa. Como la canción. Bueno, pues más o menos el tema está ahí. Yo creo que... Bueno, una tarjeta, insisto, muy buena hoy. Perdón, no ha sido una tarjeta muy buena. Vamos a ver. Porque al final ha terminado siendo líder, pero terminó con... Que incluso después, ojo, de ese eagle, perdón, de ese albatros hizo bogey y bogey al 15 y al 17. Sí, pero estaba sobrado. Claro. Pero ¿qué pasa? Que al final resultó que... Que es muy curioso porque terminó con menos 5 hoy. Y sigue líder. En segundo lugar está Robert Rock, un jugador que a mí me gusta mucho. Me gusta bastante el británico. Con menos 4, pero también con menos... Hoy está aguantando el tirón con menos 4. Es Sergio García que hizo el par del campo. Wow. Como hizo Octavio... La mejor vuelta es la de la Bellemi con la de Scott con menos 3. Exactamente. La mejor vuelta del día. Con menos 3. ¿Habéis jugado alguna vez Valderrama? Yo sí. Yo también, yo una vez. Yo no tenía... A 350 pavos, ¿eh? Pero la jugué... Sí, señor. Era un gris, un poco salado. Me tuve la suerte que me invitaron. Está carito. ¿Y cómo lo llevaste? Nada, me invitó el club. Gané la apuesta. En esta ocasión jugamos... Estábamos jugando el campeonato de doble, mi hermano y yo, en Río Real y nos acercamos porque... Había un evento que no estaba incluido dentro del torneo. No estábamos nosotros invitados a ese evento. Y llamamos a unos cuantos amigos que tienen locales en Puerto Bueno. Y a ver si conseguimos algo, apostamos un... Algo de dinero y conseguimos cenar esa noche gratis. Ah, el campo me dejó bastante impresionado, sobre todo el tema de los vines. Porque el campo, después de las modificaciones que le hizo Sabrián y un par de modificaciones que hizo Patiño en vida, si es verdad que el campo no es muy grande, ¿no? No, no es un campo muy normalito, efectivamente. Vale, y Sabrián lo que hizo fue incluir un... Hacer cortes, precisamente para que, estratégicamente, es un campo donde tienes que caer muy bien en el primer golpe. Para después tener un antelagrin bastante noble en el segundo. La cosa se empieza... Eso cada vez te vas dando cuenta cuando las posiciones de bandera... Yo hubo unas posiciones de bandera normales, normal que había vinfis en el campo. Pero si te das cuenta de los vines, o sea, te ponías a patear un poco en los vines para ver un poco los contornos. Y si es verdad que posiciones de bandera, que o estás en el sitio ideal en la calle, o no hay forma de acceder a ello. Yo creo que te lo dije el otro día, Octavio, que es un campo complicado en ese sentido. Tienes que buscar... Yo dije centro de green, o perdón, centro de calle en el fairway, pero y muy bien colocado. Puedes jugar con el contorno del campo, decir, oye, pues voy a apuntar un poquito a izquierda porque hay un docleca derecha y te colocas un poco la bola en la posición para tener ese segundo tiro franco al green, ¿vale? Porque como te metas debajo de los árboles, lo vas a pasar. Y ahí tendrás que jugar con golpes maestros, como hizo ayer John Rand, haciendo un punch, sacando la bola, porque si no te puedes complicar mucho la vida. El hoyo 18 es un claro ejemplo. Digo el 18 porque se refleja el último, la gente que lo ve en televisión, es un claro ejemplo. En un hoyo de drive, pero claro, le salen una serie de hileras de árboles hacia la calle y luego a una distancia donde ya antes de hacer daño, son unos 200 metros desde ti, el ti es tan alto y después recibe otra hilera de árboles al contrario, o sea, una sale de izquierda hacia derecha y parte de la calle por la mitad y la otra a unos 250 metros, creo que si no un poquito más, vuelve a salir otra. ¿Vale? Pues eso te obliga a pegar una madera 3 para dejarla en ese sector, dejarla entre la línea de árboles. Tú le pegas una madera 3 y yo necesito darle un menos 1, ¿no? Casi todos los jugadores producen la escuadra en la madera 3 para dejarla en medio, en medio de esas dos hileras de árboles, con lo cual el hoyo te ves pegando después un hierro 7, un hierro 8, depende del viento que haya, a posiciones de bandera donde tienes que mover la bola. Si la bandera la tienes al fondo a la izquierda, tienes que mover la bola por narices de derecha a izquierda y ya si te vas a la izquierda de la calle ya es prácticamente imposible. O sea, tienes que dejarla en un sector de la calle, probablemente a la derecha. No, pero si vas por el centro, Valderrama no tiene problemas. No es un campo, yo creo, a mí no me pareció un campo para amateurs. Es un campo largo, no es un campo largo, ¿eh? No me lo digo. Lo que pasa es que este tipo de cosas, cuando la bandera, probablemente tú, Mariano, también lo jugarías con banderas sencillas porque no lo complica. No, no, yo lo jugué además con 28. Estaba con 28 de hándicap, estaba en el momento de inicio de mi carrera golfística. Claro, si lo juegas ahora, notarás una diferencia enorme a la hora de colocar la bola. Seguro. Con 28 es verdad que tienes que ir bajo el centro de la calle y disfruta en Valderrama. Yo me acuerdo como anécdota que Carlos Quevedo, jugador profesional que conocemos aquí en el Real Club de las Palmas y en Canarias, yo creo que es un jugador profesional incluso del Challenge, ¿no, Octavio? Sí. Hizo de Cádiz una vez, ahora, seis años, siete, en ese mismo campo para Carlos Uneson. Fue, no sé si fue un Open de España, una cosa de estas, fue, y tal. Bueno, pues, él me dijo, dice, ese tiene más árboles, más pinos, más de todo, pero lo pasaron mal por culpa de eso, porque tienes que buscar muy bien. O sea, tú puedes apuntar bien. Puedes jugar al Fate, al Dross, juego profesional. Tú pegas el golpe, pero, y tú crees que la bola ha salido segura perfectamente ahí, pero por algún casual, un golpe de viento, un Dross mal, un Dross mal hecho, un Fate, te puedes meter debajo de los árboles y te puedes complicar la vida, te castigas. Oye, pero ¿sabéis una cosa? No debéis complicaros la vida. Tú no estás llamando, no estás hablando desde la cárcel, aunque parezca que ahora mismo estás en ella. Pero si queréis salir de la cárcel y tener un pisito, una casa, un chalé, un terrenito donde construir, llamar a Centuro y 21, que hay en Canarias, además, ¿verdad? En Las Palmas hay Centuro y 21. Yo conozco una porque falta mucho delante de ella que está, por cierto, muy bien montada, elegantemente montada. Pues ahí vais a tener un... Tu hermano trabaja ahí y ahí tenemos un servicio en toda España y en todo el mundo porque es... Además, es una marca mundial y de reconocimiento donde van... Con un asesoramiento gratuito vais a encontrar lo que necesitéis para vuestra vivienda, vuestro local, vuestro chalé, lo que necesitéis lo vais a encontrar ahí. Escuchar el número de teléfono ahora en esta... A mí también. Vamos a Marbella a jugar ahí en un montón de campos de golf, en Málaga, en Cádiz, vamos para allá todos, claro que sí. Centro y 21 Antilla. Antilla, por cierto, es el edificio más caro del mundo que se ha vendido en la India, por eso tiene ese nombre y es un nombre muy, muy original. Escuchar el anuncio, escuchar el consejo y si os interesa, en Madrid, en Barcelona y en Marbella sobre todo, Centro y 21 os va a dar un servicio muy, 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 muy bueno. Seguirlo. Nos vemos ahora. Nada, cuestión de tres minutitos y volvemos. Chao, chao, chao. Ya estamos volviendo. Chao. Centro y 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri-21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centro y 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap quince. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.SoyGolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. De vuelta, estamos de vuelta de nuevo, creo que ya habéis comprado dos casas y un piso, ¿no? me parece. Sí, sí, sí. Pero además no en las palmas. Una plaza de garajes. Ah, vale, vale, vale. Es verdad, plazas de garajes también. Oye, estábamos hablando de Valderrama, como no, estábamos hablando de John Rahn, la figura mundo mundial que últimamente está significando glorias a España, pero yo quería hablar de una persona realmente importante en estos programas que está íntimamente unida a una persona muy importante en estos programas que es Octavio. ¿Qué tal va Jenny, nuestra jugadora hispano-coreana? Ah, pues ya española. Ya española. No, pero la TED sigue siendo y los orígenes... ¿Viva España? No sé, viva España, por si acaso. Nada, muy bien, están jugando el campeonato de España de profesionales femeninos en el Saudí, en Sevilla. Y nada, muy bien, ayer iba líder empatada con menos seis. Habían tres empatadas, Sobrón, Escurriola, ¿cómo? Natalia Escurriola. Natalia Escurriola. A mí me cae muy bien Luna Sobrón porque se llama igual que mi hija, Luna, entonces la tengo especial cariño. Pues nada, ayer pateó bastante bien, bastante bien, jugó de Tía Irín bastante bien y hoy no la he ido tan bien. Estuve hablando con ella hace un par de horitas. Y pateó muy mal, no lo hizo muy bien de Tía Irín, pero sí es verdad que se aguantó todo lo que pudo, sacó la garra y terminó menos una. Eso le da un total de menos siete. Empataba con dos jugadoras más y en la tercera posición. ¿Es su primer campeonato de España? No. Como profesional, sí. No, ella jugó también y se quedó segunda en este Tour del Santander, el Santander Tour, profesional. no campeonato de España, no campeonato de España. Ah, bueno, como campeonato de España efectivamente es la primera vez. Es que son 18 años el primer campeonato de España que yo creo que todo se impresiona y ha venido sobrada a jugar. Lo ha jugado dos veces, una como amateur y otra como en esta ocasión como profesional. Sí, porque el año pasado se jugó, es verdad que se jugó en Tenerife. En Tenerife, en Alabama. En Alabama, efectivamente. Que le hicimos un seguimiento desde Par 4, me acuerdo de aquello perfectamente. Bueno, pues comentar que, bueno, que Natalia Escurriola muy regular, esos dos días ha hecho menos seis. Sí, fantástico. Y genial, con un menos dos se ha terminado la jornada de hoy. Silvia Bañón, Carmen Alonso y después también está, bueno, Silvia está con menos ocho, pero después en este tercer lugar, empatado con Jenny, está Carmen Alonso y Piti Martínez. Carmen juega muy bien, pero no sé qué le pasa a esa chica porque podía estar mucho más arriba y no lo consigue y es muy buena jugadora. ¿Quién? ¿Perdona? Carmen Alonso. Yo la he visto jugar, he estado con ella, he charlado sobre golf y sobre la vida y patea con problemas, siempre platea con problemas y no sé qué le pasa. Tiene un profesor ahí del Santander muy estricto que mantiene los entrenamientos muy estrictos pero no arranca. Me llama la atención un detalle de, viendo la clasificación de la segunda jornada, hay 24 jugadoras nada más. Eso iba a comentar yo. Sí, tú ibas a arrancar, sí. Muy pobre, o sea... Sí, hombre, hay que darle su reconocimiento a Carlos García que está detrás. Sí, vamos a ver, está genial y está genial pero yo me refiero, pero yo no hablo del Tour, yo no hablo del Santander Tour. no, espera, no, espera, tiene su resumen en esto. Agradecer a la entidad, a Santander que se mueva con las chicas, pero van a cobrar las 15 primeras. De esas 24 que hay, hay 3 amateur y solo cobran 15, ¿vale? Y poquito, ¿no? Sí, es un esfuerzo por parte de la entidad, como el Santander, de la empresa de Carlos García que se mueve para organizar un circuito a las chicas. El circuito sí es verdad y han metido al Campeonato de España que es triste y no sé si la federación ha aportado algo, la federación nacional. El torneo en sí, no el torneo, el circuito sirve para fomentar un poco que las chicas españolas estén un poco trilladas, ¿vale? No se pueden plantear de otra forma porque montarte en premios es muy pequeño. Es muy pequeño. ¿Vale? Entonces, es una forma de que tengan torneos, de que todas las chicas que están saliendo ahora y que se pasan a jugadoras profesionales tengan una opción de poder competir en su país que no les salga muy caro y que de ahí sea el puente para los diferentes circuitos del mundo. Entonces, tristemente, el montante en premios no es suficiente como para que haya mucha gente jugando. Lógico. También es verdad que no hay tantas jugadoras profesionales que jueguen, ¿vale? Hay muchas que ya se están dedicando a... No, pero es sorprendente que hemos hablado de estos temas. En Corea dos mil personas, dos mil chicas. Aquí tenemos en un campeonato campeonato de España, tres amateur, 24, no sé qué es, que son cifras que no tienen comparación. No, nada. Y yo que pienso también que la... que ha habido un pequeño problema a nivel de la federación. ¿Vale? Hay un problema nacional, ¿vale? Darme un momento porque ha habido un problema técnico de nuevo. Voy a hacer un pequeñísimo corte y volvemos. ¿Os parece? Vale. Ok, gracias. 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tiwán. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto www.pumacuatro.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De vuelta, yo estaba preguntando de récord que lo voy a pasar donde récord que es si puede ganar Jenny. ¿Estáis convencidos de que puede pasar, no? Que se tienen que dar los astros pero puede ocurrir, ¿no? Claro, puede pasar de todo. Que gane la mejor estaremos encantados gane quien gane pero bueno, desde aquí apoyarle ¡Viva España! ¡Viva Jenny! Y a por todas, ¿no? Chicho, eh... Antes de que empiece Chicho que iba... Ya que estamos hablando de las chicas y ya terminamos de las chicas los dos circuitos están parados se están jugando las escuelas de clasificación, ¿vale? Y vamos a estar paraditos una temporadita no muy larga pero sí es verdad que se están jugando tanto en el europeo como en el americano en las escuelas de clasificación. Exacto. Oye, yo quería por cierto deciros he estado hablando con Maricarmen Navarro ¿Queréis que venga la semana que viene o la otra? La invito. Sí, sí y además yo creo que le va a gustar mucho charlar con vosotros. Sí, no, no porque es que ya estamos hablando de... Bueno, dejémoslo en dos porque ya sabéis que Octavio ha perdido 40 kilos ya. No, 26, 26 me quedan 3 creo llegar el 27. No, no viendo el programa de diciembre o enero de este año y viéndote ahora es espectacular, macho espectacular. Oye, cuenta algo de un tema que habíamos hablado ayer entre nosotros y habíamos intentado grabarlo. Chicho, el tema de Javi Colomo. Javi Colomo, por lo visto y todo fue a través del Twitter, ¿vale? Yo por lo visto como jugador profesional pues no tenía esa invitación, ese pase para jugar en Valdezama, ¿vale? Y a partir de ahí pues saltó mucha gente incluso hasta Pablo Larrazábal decía algo así como Javi tú sácate la tarjeta del Tour y así no tendrás que depender de gente que solo piensa en sus intereses. Un abrazo y mucha suerte. Muy duro, muy duro, ¿eh? Muy duro, muy duro y así, pues bueno, empecé a investigar a ver qué había pasado. Claro. Y bueno, Javi Colomo se quedó fuera pero me gustó mucho también lo que le comentó y yo lo estoy buscando ahora mismo en el Twitter Pedro Fernández y Pedro pone algo así ¿y saben ustedes quién es Pedro Fernández? Bueno, Pedro, yo lo he comentado varias veces en radio, es como socio y muy amigo de Miguel Ángel Jiménez. Ah. Exjugador de baloncesto y bueno, una persona muy maja. El que le lleva las academias a... El que le lleva las academias todas a Miguel Ángel Jiménez. Bueno, pues me parece genial que la Federación, la Real Federación Española de Golf quiera premiar al campeón de España del pasado año pero no dejando fuera a otro que ya se lo ha ganado. Muy bueno. Lo dejaron fuera totalmente. Bueno, pues las palabras de, en este caso de Javi pues bueno, es muy triste, a Pablo le contestó es muy triste que los intereses de unos perjudiquen el trabajo de otros pero como bien dices a seguir luchando un abrazo y así pues mucha gente pero muchísima gente que incluso Marta Figuera Doty dice nada me sorprende ya a Javier nada me sorprende ya a Javier mucho ánimo que te sirva de motivación y demostrarles de todo o sea que que se acontece dentro de la federación si, si, no se o sea las tres críticas las tres nadie se moja pero no porque aquí los que más nos hemos mojado en temas de estos hemos sido nosotros tres porque en general todo el mundo hace el paripé de hay que pena que tal no se pero no van frontales a intentar acabar con esta historia pero algo pasa en la federación desde luego que si vamos a ver aquí en la federación canaria y a la cual yo me había cajado en algún momento hace mes y medio Octavio más o menos mes y medio cambió se fue pidió bueno se dimitió el presidente de la federación canaria de golf dimitió con él se fue y menos mal y lo digo aquí voz popular el secretario la persona la persona que llevaba todo el tema juvenil ¿sale? no voy a decir nombre bueno montón de detalles y todo era porque los presupuestos los números no coincidían tal no sé qué patatín patatán un follón tremendo en cuanto hay pasta y lo maneja quien no debe se desaparece y el perjudicado al final es el federado en todos los sentidos no pero es en todos los lados yo he visto aquí alguien que ahora está en un cargo más alto todavía que no voy a decir porque si no enseguida se conoce porque es un cargo demasiado alto que presumía tener una tarjeta visa de la federación madrileña entonces no pagaba invitaba a todo el mundo en los campos de golf sigue haciéndolo y además dice que es psicólogo y no tiene ni dos asignaturas aprobadas y realmente ni siquiera ha sido y dice que es un excelente jugador de golf y un profesional y ha sido y esto aquí ya me estoy mojando lo único que ha conseguido en su vida es ser instructor de esquí entonces pero hay gente que vive de esto y este con setenta y tantos años está en una posición estupenda dentro de la federación madrileña increíble son muchas cosas muchos detalles de algo que sí bueno también hay que comentar y lleva temas de juveniles lleva temas de juveniles como decías tú también pues otra cosa que quería comentar lo hablamos así muy de pasada John Ratt no pasó el corte pero es que terminó con más siete en total o sea más tres ayer más cuatro creo que al final Valderrama le ha cascado le ha cascado esperábamos todos mucho más también es verdad que nosotros ilusionamos los periódicos ilusionan la gente ilusiona y apostamos mucho por estamos deseando que pegue además una de las grandes lo mismo pasa con el fútbol lo mismo pasa España favorita en el mundial de Brasil porque no sé cuánto pero al final fue un desastre bueno pues es lo mismo exactamente lo mismo oye Fernández Castaño darme un dato Fernández Castaño Gonzalo Fernández Castaño tampoco qué pena mira ni Nacho Olvira Gonzalo Fernández Castaño Eduardo de la Riva John Rang José María Olasábal Chiamita para todos y después se quedó Álvaro Quiroz también Marcos Pastor Álvaro Velasco Jordi García Pinto y Samuel del Val qué barbaridad de buenos jugadores que se han quedado fuera exactamente pero fíjate que después mira yo me he alegrado mucho por Carlos Pijen que ha pasado el corte Jorge Campillo ha pasado el corte y están con con más dos en el total del cómputo más cuatro perdona con más cuatro pero ojo al dato hoy pasó el corte hizo un menos dos Pepa Inglés y va con más dos y otra tarjeta muy buena fue Renato Varadore hizo menos tres y se ha quedado hoy con más tres estoy hablando de un italiano pero me refiero que no era la mejor tarjeta y ha pasado ya ha pasado otro español ya pues ya iríamos Adrián Otaegui y Alejandro Cañizares y ya por delante pues Pablo Larrazable y Sergio García oye hay una cosa que tú me contaste además Chicho y que tú conocías Octavio que es ese Cadi especial que llevaba Gonzalo Fernández Castaño y que comparte además es muy curioso la verdad que sí que me llamó muchísimo la atención ayer y es que acompaña a Gonzalo Fernández Castaño un guardia civil y bueno había sido ya Cadi anteriormente de de ostras ya se me fue el santo al cielo con tantos nombres de Álvaro Quiroz de Álvaro Quiroz efectivamente y bueno es como su pequeño homenaje a las fuerzas de seguridad a la guardia civil por los momentos duros que han pasado y que están pasando y que además él si está de Cádiz porque debe saber muy bien lo que hace ¿no? Claro no es porque tal entenderá lógicamente pues de golf y todo esto ¿no? de golf sí detalle también nos vamos al otro lado nos vamos hacia Asia nos vamos a ese comienzo del PGA 2017-2018 donde se está jugando ahora mismo creo que es en Corea y noticia es que Rafa Cabrera Bello está en la pelea se ha metido en el muy bien ayer estaba en el puesto 30 ha subido 18 puestos y ya está en el puesto 20 creo que es era lo que contó ¿no? contó que no venía Valderrama por esto y que había planificado todo exactamente él se ha sacrificado hizo muy bueno en papel la semana pasada hizo un top 10 que jugó muy bien la semana pasada en Shangai creo que fue el primer torneo de la temporada exactamente pero el torneo del PGA porque el PGA no termina nunca el PGA ¿te acuerdas que el PGA incluso empezaba en Hawái? bueno pues ahora ya empieza en Asia donde está el dinero o sea es clarísimo Hawái también es Asia lo que pasa que los americanos se lo han apropiado pero esa es otra historia es otra historia pero bueno que empezaba en Hawái como todavía como estado como territorio norteamericano pero desde ahora este año o del año pasado ya empezaron con Asia y el CG Cup que se juega en Corea pues ahí está que ayer hizo un tarjetón ojo la verdad Justin Thomas está jugando de película a pesar de que hoy no le fue tan bien pero hizo más 2 pero va menos 7 menos 9 va Luke Lee son todos norteamericanos y después ya fuera de lo que es estadounidense está Mark Leisman con ese puesto 6 que va con menos 6 Brandon Grace que está ahí también pegado a la pelea con ese top 10 Thomas Peters que está con menos 5 pero más abajo ya aparece Rafa Carrera Bello con el puesto 20 que hizo hoy menos 2 y están sumando en total menos 3 muy bien ayer es un 71 hoy un 70 y genial porque el Canario quiere pelear tiene ganas se cerca ya 2018 con la Raider mantiene ese ha bajado a pesar es curiosísimo a pesar de ese top 10 la semana pasada ha bajado un puesto pero por qué porque ganó el torneo Pat Pérez que estaba en el puesto 31 subió al puesto 20 y relegó del puesto a Rafa Cabrera que ha bajado un puesto pero ahora mismo está en el puesto 21 del mundo también se ha desplazado bastante en el Race de Uruguay sí está en el sexto lugar exactamente pero es que es normal es normal o sea es que es normal ha dejado más atrás en lo que es después del Open de Escocia que lo ganó bueno pues él está ahí pero está jugando y con la cabeza en el sentido de que PGA European Tour y en el sexto lugar de la Race de Uruguay no está nada mal no está nada mal ¿qué ha pasado? que Hatton se lo ha quitado ha ganado dos veces consecutivas el Downhill y el Open Italia ojo que el Open Italia ¿cómo terminó? espectacular a mí me gustó muchísimo este año espectacular ¿habéis dicho terminar? nos quedan dos minutos no sé si te os lo he comentado no se puede decir claro mira para la semana que viene tengo un tema bastante lo llevo lleno unos cuantos años el planteamiento que lleva a debate y a discusión de reducir los hoyos en un campo de golf en las nuevas construcciones que curioso que podemos tratar la semana que viene reducir el ancho alto largo ¿cómo? no reducir el recorrido a 12 hoyos hay varias propuestas hay 18 a 12 hoyos no por eso por eso se lleva a debate por eso es controvertido oye ¿qué era antes? 24 18 siempre ha sido eso también eran 12 si no recuerdo mal yo me pongo un poquito al día hay un par de artículos por ahí escritos muy interesantes sobre el modificar ideas para modificar el tamaño de los campos en número de hoyos ok Chicho creo que los comienzos de eso era porque una botella de whisky se tomaba entre creo que eran 18 tragos creo que empezó por ahí la historia o sea y gentleman only ladies forbidden ¿no? es la otra eso sería ya con el trago 18 lo hacemos así siempre y fueron los 18 claro creo que el tema iba por ahí yo he leído que hay otras cosas detrás pero bueno antes se hubo en 6 y 6 creo que eran 12 de eso me pongo un poco las pilas leo sobre el tema ok y lo comentamos que está bastante bien el debate nos vemos entonces la semana que viene ¿os parece? sí hablaremos de este final de la Andalucía Valderrama Más a ver que ha pasado y toda la mejor y mayor suerte para Sergio García el Pablo Larrazábal porque están los españoles ahí dando mejor dicho y la semana que viene se acerca un torneo de los más bonitos que se va a jugar como no en Shanghái estamos hablando de lo que es campeonato del mundo el HSBC Champions ojo con muchos jugadores norteamericanos que va a estar Rafa Cabrera por eso lleva dos semanas ya y ha querido no jugar no poder jugar en la Andalucía Valderrama buen trato pues hasta la semana que viene entonces ¿os parece? bueno chicos por el final cualquiera aquí estamos cuídense gracias por haber estado ahí ha sido como siempre un placer y hasta la semana que viene chao 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 Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century21 Antilla creamos hogares volvemos en tres minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzon lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guion golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guion interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio el 4 con número